Cierre de compuertas. Tras 12 días, el sábado 30 de mayo, se cerraron las compuertas de la central de Itaipú. El vertimiento de las aguas del embalse fue un pedido de la Cancillería Paraguaya, para ayudar a aumentar el nivel del río Paraná y así facilitar la exportación de productos nacionales. Aporte voluntario a favor de la salud. Con los aportes voluntarios de mayo, los empleados paraguayos de Itaipú depositaron en dos meses más de 5.212 millones de guaraníes en la cuenta habilitada a nombre del Tesoro Público, contribuyendo así con la salud del país en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID. Información falsa sobre deuda. Ningún pedido o consulta del Poder Ejecutivo se recibió en Itaipú para una eventual emisión de deuda. En forma categórica, el consejero Eduardo Viedma realizó esta aclaración y explicó a integrantes de la Comisión Especial de Entes Finacionales y Desarrollo del Sistema Eléctrico del Congreso Nacional que es falso que Itaipú esté endeudándose. Dinamización de la economía. La construcción de las 42 nuevas unidades de salud de la familia USF en Central y Alto Paraná, financiada con el aporte de la Itaipú, están ayudando a generar mano de obra. Los sitios de construcción fueron escogidos según densidad poblacional. Protección de reservas naturales. Itaipú solicitó la colaboración e intervención del Ministerio del Interior debido a hechos de invasión y devastación de bosques nativos de la entidad, en Puerto Indio, Alto Paraná. A más de las acciones de las autoridades, se requiere la colaboración de toda la ciudadanía para frenar estos actos perjudiciales. Avanza multiviaducto de Ciudad del Este. Las obras correspondientes a la pista principal del viaducto kilómetro 7 de Ciudad del Este avanzan favorablemente bajo estrictas medidas sanitarias. Concluida esta tarea, se procederá a la colocación de la carpeta asfáltica, cerrando así la primera fase del proyecto financiado por Itaipú. Gobierno Nacional. Itaipú. Energía para el desarrollo.